Gracias a Dios nos acompañó el tiempo, estamos organizando el torneo, muy lindo, excelente, está saliendo todo bien, así que estamos muy contentos. Bien, ¿se va a estar desarrollando tanto hoy sábado como también mañana? Sí, arrancó hoy a las 9 de la mañana, el Suma 9 terminará a 20 horas más o menos, y mañana arrancaría a las 9 el Suma 7 también, más o menos terminará a las 8 de la noche. Así que bueno, tenemos gente de Esperanza, gente de Santa Fe, tenemos gente de San Jerónimo, gente local de acá. Encontraron con una muy buena cantidad de inquéptos. Sí, sí, lo que pasa es que como tenemos una sola cancha no quisimos, tenemos mucha gente que quedó sin jugar por el tema de que era un cupo, eran 12 parejas de cada zona, por eso no quisimos anotar más por el tema de que tenemos una sola cancha y se iba a ser muy largo. Claro, pero es una muy buena experiencia, ¿es el primer torneo que organizan? Sí, es el primero, es como un piloto, porque si Dios quiere el año que viene, sí, vamos a ser uno de la asociación, que ese sí va a ser más, va a haber, hay que hacer más cancha, va a ser más grande, pero este es un piloto como para ver cómo sale, si sale todo bien, le vamos a dar para adelante. Seguro. Guillermo, por último, me imagino que también agradecimientos a todos los que colaboraron para que puedan organizar este torneo, sobre todo a sponsor. Sí, quiero agradecer a la Municipalidad de San Carlos Centro que nos ha donado las camisetas, vos ves que hoy nos ha entregado las camisetas, están muy lindas, le agradecemos un montón, a la empresa Camil que nos ha ayudado un montón con los premios, con los exequios, así que estamos muy agradecidos a todos, al club, al club nos ha apoyado un montón, me saco el sombrero con el club, con los chicos del club, de la comisión del club, que siempre estuvieron a disposición para que nosotros hagamos todo, que salga todo ok.